Sí, Cristian, pues mira, apenas ayer se conoció el decreto que emite el gobierno federal. Me parece que están pendientes todavía algunas reglas de operación para determinar requisitos específicos sobre los que tendrán que seguir los propietarios de esos vehículos para su regularización. Con independencia de eso, me parece que quien dudaba de que podría realizarse, pues ya no lo puede hacer. Es un hecho la regularización de vehículos en siete estados de la República. Entiendo que es un tema que ha generado cierta controversia, pero insisto en que si ponderamos las ventajas que nos da la regularización son muchas más que las desventajas. Me parece que es un acierto el gobierno federal. Y hago un llamado a todos los propietarios de vehículos irregulares en los siete estados de la República, que está incluido Chihuahua, para que estén al pendiente de las reglas de operación. Hago un llamado también a la autoridad administrativa en el sentido de que la regularización no se preste a que se realicen trámites por parte de organizaciones que buscan un fin de lucro, que sea un trámite que pueda realizar el propietario del vehículo sin un costo mayor al establecido, porque además también me parece muy importante que ese costo de dos mil quinientos pesos que se ha dado a conocer por parte del gobierno federal, el motivo que se use me parece perfecto. Nosotros en Ciudad Juárez tenemos un grave problema de falta de pavimentación y tenemos un grave problema de baches. Me parece que es un tema que requiere inversión y los montos que se pueden recaudar por la regularización de vehículos pueden abonar en mucho a tener mejores calles en nuestras ciudades. ¿Representantes de otras regiones como Pautemo en específico se han pronunciado porque también a ellos se les repartan estos recursos para la rehabilitación de carreteras y caminos porque también ahí existe un gran mercado de estos automóviles? A mí me parece que lo justo es que el dinero de esos recursos se quede en proporción a los vehículos que se regularizan en cada una de esas ciudades o municipios. Me parece que eso es lo más justo. Pautemo tiene también muchísimos vehículos. La zona serrana tiene también muchos vehículos irregulares. La propia ciudad de Chihuahua los tiene. Entonces me parecería que lo correcto es que esos recursos se queden proporcionalmente al número de vehículos que se regularizaron en cada municipio. ¿Ya tienen un cálculo de a cuánto hacienda el parque vehicular en el Estado y en la provincia? Mire, no, porque precisamente no hay un censo y las cifras son muy distantes. Nosotros hemos tenido cifras de arriba de 160 mil y hay otras cifras que las manejan en 90 mil. Entonces yo en ese tema sugiero que esperemos la regularización y ahí sí vamos a tener un censo concreto, exacto, de cuántos vehículos son. Diputado, ¿cuál es la opinión sobre la misión fiscal que aprobó en la general y que pediría a los mayores de 18 y ya está ante el Estado? Pues mira, sobre ese tema me parece que ese tema es el que más ha causado controversia. A mí me parece que no hay un terrorismo fiscal como lo han manejado algunas opiniones. Si nosotros revisamos el artículo, lo mejor si es el 31 constitucional, nos marca que a partir de los 18 años los mexicanos tenemos el carácter de ciudadanos y si revisamos el 34 constitucional nos dice que una obligación de nosotros como ciudadanos es contribuir a las arcas públicas. A mí no me parece que sea un terrorismo fiscal que cumpliendo los 18 años puedas tener una cédula de identificación fiscal. Me parece normal, como también puedes tener una credencial para votar. Entonces yo creo que debemos de verlo de una forma normal, no porque tengas una cédula empiezas a pagar impuestos. Empiezas a pagar impuestos cuando te pones en el supuesto de generar recursos que implican el pago de un impuesto. ¿Sirve de algo poner en un registro de contribuyentes a quien no es un contribuyente? Me parece que sí, porque tú lo dices con tus palabras, es un registro. Es como tú estás en el registro de electores, a lo mejor decides no votar, pero allí estás en el registro. Me parece que no daña a nadie eso. Al contrario, ese tipo de información le sirve a todos los entes de gobierno para tener bases más sólidas de información. Se hablaba que también se fiscalizaría, por ejemplo, a los estudiantes que reciben transferencias de sus padres. ¿Este tipo de cuestiones? Pues me parece que la ley sí establece supuestos de cuando una transacción te genera algún tipo de impuesto. Entonces, cuando la transacción te genera algún tipo de impuesto, porque así lo establece la ley, pues todos estamos obligados a pagarlo. Y cuando no es el caso, yo creo que a nadie le afectaría. En el caso de pequeños negocios, se ha dado una afectación. Pero, ¿por qué? Todos los negocios, todos los ciudadanos que generamos una actividad comercial, pues estamos obligados a pagar impuesto. Lo que tenemos que cuidar es que ese pago sea en forma proporcional. En todo caso, donde tendríamos que ir es cuidar que las reglas cada vez sean más progresivas en este sentido. Paga más, el que gana más. Y pague menos, el que gane menos. ¿No estaría cayendo en contradicción del presidente cuando dice que no iba a cobrar más? No, porque no se está generando el impuesto. Me parece que hay que diferenciar. Una cosa es que haya políticas públicas en el sentido de que quienes no pagan el impuesto lo paguen porque es una obligación constitucional. Y otra cosa es generar un nuevo impuesto. Y no se ha generado ningún nuevo impuesto. No es justo para los que sí pagamos impuestos que otros no los paguen. Gracias.